La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS 6, agua limpia y saneamiento Completamente seco se encuentra uno de los más reconocidos puntos del turístico Parque Siete Tazas en la región del Maule a eso se suma la preocupación que existe por el avance de los deshielos en los principales glaciares que están ubicados en las cercanías de Santiago son las postales que van dejando la sequía y la escasez hídrica en nuestro país La mega sequía que ha asustado a gran parte del territorio nacional en la última década ha puesto en evidencia el déficit hídrico que se ha producido debido a la disminución de las precipitaciones y la evaporación de lagos, embalses y cultivos Pero este panorama local también se proyecta internacionalmente así queda en evidencia en el objetivo de desarrollo sostenible número 6 Agua limpia y saneamiento donde se señala que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático Una proyección similar se observa para Chile según el estudio Actualización del Balance Hídrico Nacional desarrollado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica en conjunto con la Dirección General de Aguas en el que proyecta que para el 2030-2060 el cambio climático generaría una reducción de los caudales medios anuales que podría llegar hasta un 25% ¿Cómo se traducirá esa menor disponibilidad de agua en su acceso universal y equitativo? ¿Qué medidas se están adoptando para evitar un mayor estrés hídrico? ¿Qué políticas públicas se requieren implementar para adaptar los territorios a esta nueva realidad? Hoy lo analizamos junto a la Académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile La ingeniera civil hidráulica Jimena Vargas Jimena, si pudiera hacer un análisis global de la situación hídrica de Chile hoy ¿Cómo la describiría? Yo diría que la situación está regular Desde el punto de vista de las precipitaciones estamos claramente en déficit excepto en la parte norte de nuestro país entre Arica, Iquique, Calama donde ha caído a la fecha mucho más de lo que cae en un año normal Desde Antofagasta hasta Curicó los déficits son súper importantes podríamos decir que tenemos un déficit entre 70% a 90% en las precipitaciones y desde Chillán al sur esto disminuye entre un 20% y un 40% Sin embargo, desde el punto de vista hidrológico la situación se ve todavía bastante normal en relación con el valor esperado al mes de abril aunque existen lugares que tienen un déficit que podríamos denominar moderado aproximadamente en la región del Maule y también en algunos casos podríamos decir que es un déficit extremo Los niveles en los embalses también indican una situación deficitaria en general y la nieve nos muestra una situación de superávit entre los 30 y los 37 grados acá en nuestro país Ahora, tenemos que recalcar que desde el punto de vista hidrológico estamos recién empezando el año hidrológico en toda la parte centro de nuestro país o sea, las precipitaciones parten en teoría en abril y los caudales también empiezan a aumentar aproximadamente en esa fecha entonces todavía no sabemos cómo va a ser nuestro año En esa línea hay conceptos que tienden a usarse como sinónimos como es el caso de sequía y escasez hídrica sin embargo no son lo mismo ¿Nos podría explicar sus principales diferencias? Primero, tenemos que decir que sequía tenemos distintos tipos de sequía La sequía, primero la meteorológica que es debido a un déficit en las precipitaciones con respecto a un cierto nivel base que lo que decimos es que corresponde al año normal y que usualmente es el promedio de las precipitaciones que ocurren en promedio en 30 años Desde el punto de vista hidrológico nos referimos más bien al déficit de caudales o sea, cuánta agua escurre en un río y ahí influyen las características de la región donde está inserto el río las precipitaciones, la temperatura la velocidad del viento la humedad relativa son índices que nos indican si hay sequía hidrológica o no y posteriormente podríamos decir existe la sequía agrícola que ya es cuando hay un déficit de agua en el suelo propiamente además de las precipitaciones La escasez hídrica se refiere más bien a la falta del recurso que puede ser para un determinado uso que puede ser una falta del recurso en forma natural o debido a una mala gestión o a la falta de infraestructura pero está referida a los usos que tiene el agua no hay agua para un determinado uso entonces no es lo natural por así decirlo puede ser también artificial la escasez hídrica ¿No sabía que esta zona en abril fue nombrada zona de escasez hídrica? No, no tenía idea ¿No sabía? No ¿Pero qué significa este decreto? Decretar escasez significa abrirle la puerta a la asistencia extraordinaria por parte de las autoridades de varias cosas que son de común conocimiento intervenir en la distribución de agua para que esta se haga de una manera equitativa entre las personas que están sufriendo el riesgo tiene un contenido de poder autorizar la extracción de agua de algunos puntos sin tener el derecho constituido y eso es una ventaja que en la inmediatez de la emergencia le resuelve el problema a la vida de las personas ¿Y respecto al manejo que han tenido las autoridades de la sequía y la escasez hídrica que afecta al territorio nacional ¿Cómo lo califica las medidas adoptadas a la fecha como los decretos de escasez ¿Han sido suficientes para la magnitud del problema? Yo creo que se han ajustado a la legalidad vigente Incluso en algunos casos yo entiendo que la Dirección General de Agua ha hecho algunos esfuerzos adicionales por ejemplo entiendo que en la cuenca de la Concagua hubo un acuerdo entre los usuarios de dejar de ocupar los fines de semana el agua a la cual ellos tienen derecho para que los usuarios de aguas abajo pudieran tener entonces agua para los distintos usos principalmente agrícola y desde el punto de vista de lo que es el agua potable yo diría que los sectores donde hay déficit hay problemas de gestión pero no sé bien si la parte gestión la maneja las municipalidades en algunos casos o la empresa de agua potable propiamente tal cuando está en la situación en que estamos pero me tocó a mí en una visita cuando fue hace dos años atrás en la zona de Petorca me tocó ver cómo sacaban agua de los pozos para abastecer los camiones al jive y llevar eso para distribuirlo a la población a pesar de que en esos lugares tienen un sistema de agua potable podríamos decir urbano que debería abastecerse de forma natural pero era insuficiente la cantidad de agua que traía la fuente Usted mencionaba que la escasez hídrica puede generarse por situaciones artificiales en ese sentido de qué manera los principales sectores productivos nacionales como la minería y la agricultura han aportado a la escasez hídrica cómo califica el manejo que hacen esas actividades productivas del agua Desde el punto de vista agrícola yo diría que es lo que más puede influir porque son los mayores usuarios o sea en todos los países siempre ocurre que del orden del 70 a 80% del agua disponible es usado para la agricultura la minería en algunas partes es es mucho menos demandante desde el punto de vista de la cantidad y yo diría que las grandes empresas en el norte de nuestro país principalmente han solucionado su problema con el abastecimiento de agua de mar utilizando plantas de salinizadora que son menos demandantes de tratamiento o tratamiento distinto al que tiene el agua potable para efectos de los procesos mineros en cambio en la en la agricultura el problema no es de la misma agricultura sino que de la forma que se tiene en nuestro país de asignar los recursos diría yo ¿por qué? porque en general en una cuenca los usuarios del recurso están divididos en secciones ya entonces existe la primera sección del río la segunda sección la tercera sección y cada uno de ellos tiene derechos que se supone son de cada una de las secciones pero cuando el usuario de aguas arriba usa toda su agua a la cual tiene derecho esta agua a lo mejor la planta no la necesita en forma completa y se recupera aguas abajo lo que no usa la planta cuando existe una menor cantidad de agua es mucho menos lo que escurre hacia aguas abajo si se mejora la tecnificación la eficiencia del riego es decir se usa riego tecnificado y es lo que siempre se incentiva los usuarios de aguas arriba vuelven a utilizar toda su agua porque han plantado más superficie para el riego entonces no se recupera agua hacia aguas los usuarios de aguas abajo y ese es un problema del sistema de la forma en que se han asignado los recursos entonces la dirección general de agua en algunos casos ha hecho acuerdos con los usuarios de aguas arriba como decía para que liberen los recursos en algunas épocas de la semana y con eso se tiene una mejor distribución del agua en forma espacial pero eso debería ser casi como automático para mi gusto ¿Usted lideró el estudio actualización del balance hídrico nacional cuyas proyecciones respecto al periodo 2030-2060 son poco optimistas? ¿Es posible evitar los escenarios que se describen en esta investigación? Depende a quién nos refiramos que va a evitarlo pero yo creo que la situación va a seguir más o menos el camino que ahí se proyecta mientras de aquí al 2050 en realidad casi todos los modelos proyectan más o menos los modelos climáticos que nosotros usamos proyectan más o menos lo mismo independiente del escenario que se utilice para hacer las proyecciones pero la forma en que del año 2050 en adelante ya empieza a verse algunas disminuciones dependiendo de las medidas que se hayan tomado en el periodo tal como vamos ahora es porque las medidas no se han tomado como debieran haberse tomado para no tener el escenario más desfavorable que fue el que nosotros usamos y quiénes son los culpables de que esas medidas no se hayan tomado no somos nosotros no es nuestro país difícilmente nosotros vamos a lograr a lo mejor lo que nosotros hemos propuesto pero países como India China y Estados Unidos son los principales productores de CO2 y ellos mientras ellos no disminuyan su producción los escenarios van a van a seguir siendo más o menos parecidos y todos ellos indican una disminución de la precipitación un aumento de temperatura acá en nuestro país de manera que las consecuencias son clarísimas si hay mayor temperatura y llueve llueve hasta más alto en la cordillera por lo tanto vamos a tener menos nieve y al tener menos precipitación que es lo que se proyecta vamos a tener menos volumen total de agua anual escurriendo por los ríos ese es más o menos el panorama que se espera y que mientras no cambie la producción de CO2 no haya mitigación difícil que eso se satisfaga de otra forma digamos que se recupere el agua es un elemento indispensable para la vida sin embargo más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento frente a estas proyecciones la ONU ha desarrollado la llamada Agenda 2030 donde la meta 6.1 del ODS6 agua limpia y saneamiento es de aquí a 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos ¿cree posible que frente al actual escenario que vive Chile y a las proyecciones que usted ha realizado y nos comentaba se pueda cumplir con esa meta? yo separaría lo que es el recurso hídrico mismo de lo que es el agua potable o sea una cosa es la disponibilidad natural del recurso hídrico y la otra es el acceso al agua potable son si van por caminos paralelos diría yo no juntos necesariamente nosotros acá en Chile nos vanagloriamos de nuestro acceso urbano al agua potable que es de un 100% según todos los indicadores es así sin embargo desde el punto de vista rural estamos en forma deficitaria y es difícil satisfacer al 100% para mi gusto en cualquier prácticamente en cualquier meta que nos pongamos como año porque la particularidad que tiene lo rural es que es bastante disperso en el espacio entonces que todos tengan el acceso es muy difícil para mi gusto lo que habría que lograr en ese caso es como cambiar la ruralidad a espacios más concentrados y no tener las viviendas en sectores tan dispersos entre sí porque muy costoso que todos tengan agua potable en forma directa ¿ya? la situación de camiones aljibe que es la situación para ir a lugares más alejados es una solución como muy precaria para mi gusto entonces las soluciones tienen que ser de otra forma y eso se logra cuando uno vive como digo yo en forma más agrupada en un pueblo en una villa no tan disperso y siguiendo con el tema del agua potable ¿qué fuentes alternativas de agua potable se podrían desarrollar en nuestro país tanto para el consumo humano como para su uso industrial? yo creo que nosotros tenemos una ventaja y que acá no ha sido aprovechada a plenitud que es usar el agua de mar directamente desalinizar o desalar en un caso estamos hablando de usar el agua directamente y en el otro estamos hablando de usar agua que no está en el mar mismo sino que está en el suelo cerca del mar que es lo que se usa porque es menos costoso por así decirlo ¿ya? entonces yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera hacer investigación para tener que sea más barato menos costoso los procesos que hoy en día todavía siguen siendo caros pero nunca tan caros como en épocas pasadas recordemos por ejemplo que las mineras están usando agua de mar para efectos de sus procesos industriales ahora ellos se supone que tienen un retorno económico bastante más alto que la agricultura en algunos casos pero las demandas para el agua potable son mayores en el sentido del tratamiento que la de los procesos industriales y para la parte agrícola también calidad del agua que tiene que tenemos que tratar el agua salada tenemos que hacerlo en forma mucho más costosa para el agua potable que para otros procesos para otros procesos pero respecto al tema de la desalinización si bien tiene muchos aspectos positivos también tiene un lado negativo que tiene que ver con toda esa sal que queda después del proceso y que no puede ser devuelta al mar porque eso de alguna manera también daña los ecosistemas y la biodiversidad ¿cómo se puede lograr ese equilibrio entonces de factores para por un lado aprovechar esa gran disponibilidad de agua pero por otro no generar un mayor perjuicio al haya perjudicado medio ambiente a propósito del cambio climático yo creo que hay que gestionar bien los dos recursos lo que vamos a tener disponible de agua dulce ¿ya? y por otro lado el agua salada y de alguna manera gestionar y encontrar alguna utilidad a esos residuos no deseados ¿ya? yo creo que en general hoy en día a mí me ha como maravillado la capacidad que tiene el ser humano para encontrar usos insospechados de de residuos digamos o sea todas estas personas que reciclan y retiran le retiran a uno los desechos que uno no quiere ¿ya? ellos no sé cómo los los reutilizan y se las ingenian de alguna manera para sacar provecho y y la sal bueno la sal siempre va a ser materia aunque dicen que es negativa para la salud ¿ya? pero alguien le va a encontrar algún uso yo creo adecuado es mucho más probable que tengamos agua potable a partir de agua de mar y que dejemos algún residuo y que nos preocupemos de tratar ese residuo también de alguna manera no esconderlo y ahora desde el punto de vista legislativo ¿qué leyes según su opinión debería tramitar el congreso para contribuir a un mejor manejo de los recursos hídricos del país? yo creo que lo que debiera existir a nivel de cuencas es un consejo donde participaran todos los usuarios y ellos decidieran cómo van a utilizar el recurso en su cuenca que no sea necesariamente igual para todos las cuencas del norte son distintas de las cuencas del sur tienen mucho mayor variabilidad a lo largo del año y de un año a otro las cuencas del sur son mucho más homogéneas en ese sentido como que uno piensa que siempre hay agua en el sur uno va y ve el río lleno a plena capacidad tranquilito lo ve y en el norte ve un riachuelo un esterito que corre apenas que uno lo puede cruzar dando un paso el río lo va tiene un metro de ancho en algunas partes así que se puede cruzar sin mayor problema y es así pero cuando viene con agua en crecida es caudaloso y creo que para ver cómo se usa el agua a lo largo de un cauce debieron existir estas comisiones en las cuales todos los usuarios tienen voz y no solo aquellos que tienen más derechos en este minuto son los que pueden tomar las decisiones y eso es lo que debería hacer constitucionalmente no sé cómo habría que ponerlo la constitución política vigente no tiene un apartado especial sobre recursos naturales o medio ambiente sin embargo si es posible encontrar una alusión directa y explícita a la situación del agua en el artículo 19 número 24 inciso final que está enmarcado dentro de la garantía de la propiedad y pensando en la necesidad de promover el uso y consumo eficiente del agua ¿qué mensaje cree que sería necesario transmitir en una campaña de concientización a nivel nacional? yo creo que ahí tenemos que decir que en el futuro vamos a tener menos disponibilidad de agua en forma natural de manera que tenemos que investigar sobre el uso eficiente y aprendamos a ahorrar ahorrar me refiero a ahorrar el agua en el uso del agua no ahorrar en el sentido económico necesariamente muchas gracias Jimena por conversar con nosotros gracias a ustedes por invitarme Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 40 y sí y y